Bienvenidos al canal de Alba Romero Domínguez. Sin más dilación voy a cantar el karaoke de Prometo Olvidarte. Contigo tuve que entender que también puede caer lo que pensamos quedando. Aunque me quisiste convencer de que tu error fue por amor, enamorarme fue mi error. Y yo sé que te arrepientes un beso, no mientas. Si te hagas, si te hagas, prometo olvidarte. Si decides olvidarme. No vuelvas a pedir perdón, no vuelvas por mi corazón. Si te hagas, si te hagas, prometo olvidarte. Jugaste con lo que te di. Muy tarde fue que lo entendí. Si te hagas, si te hagas, prometo olvidarte. No quiero más mentiras, ya fue suficiente, ya me cansé. No quiero que te quedes, yo no quiero que me vuelvas a ver. Prometo olvidarte. Tante feo es que me enviaste, festas que me robaste, yo me enamoré. Hoy es de que mentiste, cuando a mí me dijiste, yo me enamoré. Las limas que no viste, que yo me guardé, y que nunca estupiste, por ti derramé. ¿Cuántas veces fallaste? No te quise culpar, hoy no callaré. Yo sé que te arrepientes, un beso no mientas. Si te vas, si te vas, no me te olvidaste. Si decides olvidarme. No vuelvas a pedir perdón, no vuelvas por mi corazón. Si te vas, si te vas, prometo olvidarte. Jugaste con lo que te vi, muy tarde fue que lo entendí. Si te vas, si te vas, prometo olvidarte. No quiero más mentiras, ya fue suficiente, ya me cansé. No quiero que te quedes, yo no quiero que me vuelvas a ver, prometo olvidarte. No vuelvas a pedir perdón, no vuelvas por mi corazón. Si te vas, si te vas, prometo olvidarte. Jugaste con lo que te vi, muy tarde fue que lo entendí. Si te vas, si te vas, prometo olvidarte. No quiero más mentiras, ya fue suficiente, ya me cansé. No quiero que te quedes, yo no quiero que me vuelvas a ver, prometo olvidarte. Quiero olvidarte. Espero que os haya gustado. Si queréis más karaokes como estos, pues suscribiros, darle like, activar la campanita. Hasta pronto. y ya está. ¡Gracias!